Hola como esta espero que bien hoy les traigo un nuevo fix llamado Boku no Hero excursión a Brasil espero que les guste cap 1,2 y 3 nota. Cada excursión no tendrá que ver con las anteriores. Capítulo 4. Explorando el Amazonas y el Kirk de Tokoyami. La siguiente parada de la clase 1, fue el impresionante Amazonas. Embarcados en pequeñas canoas, navegaban por el imponente río rodeado de selva exuberante. En medio de la jungla, Tokoyami se sentía especialmente en su elemento, ya que su Kirk, Dark Shadow, se fortalecía con la oscuridad. Después de un rato, decidió mostrar a sus compañeros como podía controlar a su sombra oscura para ayudar en la navegación. Con su sombra envuelta alrededor de la canoa, aumentó la velocidad y la agilidad, impresionando a todos con su control y habilidad. Increíble, Tokoyami. Tu Kirk es realmente asombroso, exclamó Uraraka mientras se aferraba al borde de la canoa. Gracias, Uraraka, respondió Tokoyami con una sonrisa. Poder utilizar Mikir de esta manera en un entorno tan natural como la selva es realmente emocionante. Capítulo 5 Aventura en las cataratas del Iguazú Las cataratas del Iguazú eran otro lugar espectacular que la clase 1, a no podía perderse. Quedaron instantáneamente maravillados al ver las poderosas cascadas y el increíble espectáculo natural. Cero, fanático de las acrobacias, sugirió. ¿Qué tal si probamos algo emocionante y nos lanzamos en tirolesa sobre las cataratas? Todos estuvieron de acuerdo, y pronto estaban volando a gran velocidad sobre las cataratas, gritando de emoción. Mientras estaba en el aire, Mina, con su Kirk de ácido, se emocionó y exclamó. Esto es increíble. Podremos hacer una verdadera explosión de colores con mi ácido. Todos estuvieron de acuerdo y Mina comenzó a lanzar pequeñas gotas de ácido que se convirtieron en hermosos destellos de colores al entrar en contacto con el agua de las cataratas. Los estudiantes se quedaron maravillados ante el espectáculo luminoso y celebraron su éxito.